hostia pahahaha sí pero es que eh no nada esto es como una mierda juntas que no, que si le han dicho que tenia un cerco con la bici pero le han dicho que hay que ir con la bici o algo que no, que le han dicho a losa que vaya con bici que vaya con bici y que... Acabo de dejar a ese papá uno de vira, tío a la dejándole uno de vira y que no quiere la pared de hotel La Miran es una ratita de mucho cuidado Voy a escuchar un audio, me sirve de ficharles No pues eh... Es que no creo que no está bailando Mi padre es por qué vas a portugueses No, 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 no No, 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 no Vale, ya estoy, chicos Chicos, chicos, ya están captados Que no, que el furgón no... ¡Tú, hay dieciocho de vida! El furgón lo ha cogido a ti Me he caído casi muy... Ahí casi me maté ¡Ay, tira, tonto, pacha! Dile al macho Sí, la rampa de uno, sí La rampa de uno, sí La rampa de uno, sí La rampa de uno, mis cojones Mira donde me habéis tirado, tío A mí el refa no ha quedado aquí seguida, caes Tío, es que eres tonto, tío Te estás curando, tío Ah, no se me ha puesto Se me ha editado, se me ha editado Que es otra cosa No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por el gusto, por el gusto, por el gusto. Rafa, ni me rata. Vamos, que no hay que hacer un inicio de la lista. Joder, ni rascarme puedo ya, joder. No me dejan ni rascarme, es que os diga. ¿Ah? Yo estoy pensando que no te necesito más que hacer. Ah, yo pensando que no te necesito más, vale. Lo quiero que no te necesito más. Es que no te necesito más. Ah, ¿qué es lo que se necesito más? Do ya lo que se necesito más. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Allora, ya tenemos la mano de la lista. ¿Qué es lo que nos da? ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí está aquí! ¡No puedo dar ni la puta a Bara con eso! ¡La mierda! ¡La miau miau miau! ¡Miau miau miau miau! ¡Venga! ¡Ey! 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 ¡Te han matado! ¡Y qué juegas! ¡En la rueda de Ancarcero intenta... ¡El crío, el carna! ¡Oye! ¡He llevado un esquí final! ¡Apela de la que hacía, de... ¡Ey! ¡Que te hacía! ¡No creo que te hacía... ¡No hay ni! Nivel 33 Bueno, bueno, venía el muerto Hola, te vas a matar Bueno, te voy a venir, te vas a matar Bueno, chulo, que es un chulo ¡Han ojito! ¿Qué haces? ¡No se da la de monstruos! ¡No es muchísimo tiro! ¡No he dejado una herida! ¡No te dueces! Rafa, deja de te mate que te va a matar Es que es guía, mucho malo Te va a destruir Va, venga, tío Es que encima me da ¿Se mete en mi cubo? ¿Se mete en mi cubo? ¿Me da? Ya que quiere más Bueno, pon el alismo ¿De qué? No quiero el poder para clapeármelo Bro, Rafa, has tenido más suerte, chaval, que yo que sé El Rafa, el Rafa se ha matado aquí y a mí Ya, ya, ya Hombre Eh, que esto no me parece, Dilan Mira, pero se nota mucho, eh Sí, la necesito más de mira ¿Qué te vas conmigo? Yo te tengo más vida Yo me voy a ir, yo me voy a ir Fue, fue, abajo No, no, el dios me mata Mi entrada Málaga No, 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 ¿qué era malía? ¿Me muero? Fue, que fue ahí Es que está molita de la madre No, me va a matar el chisla Más el niño Es que te vienes solo a ti, ¿sabes? No, yo quiero jugar con el Lucas y... ¿Por qué giras antes de esto? Ah, pero que tenéis... El Lucas le ha traído la switch a tu casa, nano. Te voy a tirar, ¿no? ¿Qué haces? El Rafa le ha traído la switch a tu casa, nano, ¿o qué? ¡Ves tres, Lucas! ¡Ah, vale! ¡Salta y dale! ¡Salta y dale! ¡Ah, no! Pues yo no sé por qué juega tan bien en el nivel. Bravo, ahí no tenía la escopeta, que si no te ha reventado. No tengo much. ¡No tengo much! Yo tampoco tenía. Yo tenía para una build, y yo he visto unas caritas y que... Dale con la mano. No. Ya he dicho, voy a caer en la botella, que si no me voy a morir, eh. ¡Ah, tú, Miguel! Hoy un trío contra el trío contra el cocoto y otro. No tengo nada. Te lo escribo... Te lo escribo por当os mouth. No tengo nada. Que el cabine-lo había dejado al blanco al d kidneys. No dije si aquí está yo disparo por disparar, coño. No se peor. Me estoy escapando al d headaches. Joder, te he metido a 50, bro. Te he hecho un crash en la vida. Miguel, le has metido el mismo tiro con el copero de los 80 y después con el... Joder, que se me ha venido por detrás. El pan a Miguel se cayó en la lava. En Minecraft. Tío, ¿qué haces? ¿Haciendo eso normal? ¿Tú crees que eso es un clip? ¿Por qué no pides el high, Tito? Están viendo estos mongolitos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mierda! Ratoncito. Vení, vení, vení. No tires, Dylan, ¿eh? Tú bajas. Hay un minisito para que no vea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no? Sí, si se vuelvan tus amigos son mis amigos. Pues según el arte, ¿eh? ¿Que no? Pues se vuelvan tus amigos. Te voy a tirar mis amigos. Viajimos desde aquí. ¿Alguna te llaman então? programmoi un guantazo deắng. Dios mío, ¿qué te vas a tirar el certero? ¡Es que ese esquín es una caca! ¡No, es que el más bordo ver duro! Olé, oh... ¿Qué haces tomando el turpe? ¿Qué haces que te van a prender de construir? ¡Muah! ¡Te gané de matar! ¡Te gané de estar en el vento! Ahí se vive ahí en las minas, ahí te... Yo voy a tener ahí en marcha y de follo. ¡Chequeme! 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 Ya sabes que solo vienes a por mí, tío, porque sabes que... ¡Joder! ¡Esta es la de la guardada! ¡Dónde está ahí! ¡Dónde está el nuevo! Pero si es que esa es que no es una tarta, ¿por qué te la pones? Porque quiero. No ves que va más lenta, tío. Va muy lenta. Ya está. Y eso es todo por mí, ¿no? No. No. Es el tercero, joder. No, okey. No! ¡Tú! ¡Todo te pongo ahí, no! ¡Todo te pongo ahí! ¡Has pillado! ¡49, 49, 49! Y se la que da. ¡No! ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? ¿Qué es lo lento que va a ser aquí? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No cae nadie Este es un sueño, ¿no? ¿Por qué no cae nadie en mi spot? ¿Cuál es mi spot? Una mierda Una mierda flotante en el agua ¿Por qué me quitan 20 putos puntos? ¡Joder! ¿Eh? ¿Me quitan 20 putos ya? Una película de gracia 20 putos No es tanto, pero bueno, es una eliminación Pero bueno, vale, vale ¿Y a ti? ¿Cuántos se quitan, Dylan? A mí 20 también Tenemos en la misma división también El Dylan y yo vamos a llegar a la vez a mí Vamos, vamos, vamos Pero el Luis, este letrero se duda, el Dylan ha llevado a los 6.000 puntos Ya, ya, ya ¿A los? 6.000 puntos al Luis Se le va a complicar al Luis, yo creo Y mucho, hay mucho que se le complica El Luis para qué es Quiere 6.000 Vamos a ver, para llegar, para qué más, a ver ¡Hostia! Dos cajas gordas y una caja de munición normal What the fuck ¿Qué se te mueve con arriba? Aga white, aga black, what you want Aba charapucha ¿Veas que me toca? 4 postings, qué copos Bryce, mira, se mueve sola ¿Por qué no te mueves sola? Qué luz, qué luz Mi esposa se me ha rechado Toma, tiburón, te voy a atropellar por tanto Escapa, se escapa Se escapa Se escapa, eh Bryce, se escapa el tiburón de mí Me tiene miedo Toma Taka, se escapa el tiburón de mí Toma ¿Qué pasa, tiburón? Oh, no, no, no Pero voy a atropellar por tanto Dí affected Retail ¡Suscríbete! ¡Oh! Estoy pegando tiracos, eh. Ahí lo tengo grabado, es un tiraco. Ha salido él. ¡Bum! A tomar por sec. Creo que va bien. Creo que hay más gente. ¡Hola! ¡Adiós! Es que no me fío. ¿Cómo vais? Vale, 1500 puntos. Bueno, yo 2238 puntos. Bien, se puede decir. Pero no va para mí. Miguel, me acordé cuando jugábamos duo y éramos malísimos, chaval. Cayendo en el mismo spot todo el día, chaval, ahí. Y no ganábamos ni un punto. Ahí perdíamos todos los puntos. Tira, tira. O sea, párate y con la escala. Tienes malo el campo. 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 Se sube. Venga. Mirá, ves a por él. Estas son orejas. Esta es una cara. A ver si es mi perción. Que vayas a por él. Ves a por él el helicóptero, le disparas. No, no, no. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Joder. Eh, vamos. A jugar. Vamos. Vos, de la helicóptero. Mira, os van a los dos. Por eso es malísimo. Si no lo sabéis campear. Los dos campeando como unas ratas. Porque parecías que están haciendo el helicóptero. ¿Qué estás comiendo? Me acabo de clapear. Mierda. Vamos. ¿Qué es esto? Si quiere este tío. Venga, hazle con la scarr. Me cago en. Hazle con la scarr. Vale, de mierda. Le he clapeado a dos a la vez. Vale. Sabéis que siendo que en Dive puro asco. Es que más son malos y así más. Es nada. Es nada. Lo que hacen a gente para subir un punto es darle la E. Por dios. Dos se han salido literalmente por la razón en unas cosas. Por ejemplo, ya no estoy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mejor ataque. ¡Guau, tío, mira! Casi te mata tío, porque me duele a nuestro pcae. Oh! Oh! Oh, oh, oh. No jodas, no jodas, no jodas, no jodas, no jodas. No jodas. ¿Qué pasa? ¿Verdad, tío? ¿Verdad, tío? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Recto! ¡Recto! ¡A la izquierda un poquito! ¡Más, más! ¿Ahí? Sí, ahí, ahí. Me dan a esconder todo el mundo, pero bueno... Ahora los lanzacohetes solo te tocan en bots. Eso es lo malo. No necesitas de ninguna piel ya, macho. Que pudo asco de persona, por favor, lo estás haciendo para que no le vayas. Y bueno, ¿qué es que no tengo asma? ¡No, no, 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 no. ¡Milán, Bray! ¡Espérate! ¡Oh, mi amor! Yo no quiero comer, entonces. ¡Madre mía lo que ha hecho este pavo para que no le matara y encima lo mates! ¡Madre mía, ya me jodería! Es que pavo de mierda, ¿eh? ¡Madre mía lo que la gente lo hace eso! Se ha metido en el agua y ha empezado a jugar. Es que... Se ha metido en el agua y a campear, a campear todo el río. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Yo saco y voy a saltar y luego... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes cuando hay un... Bueno, pues tres kills llevo ya. ¡Más gente, por favor, Fortnite! ¡No hay! ¿No? ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Se me ha puesto una atrás! ¡Dash! ¡Cose, tío! ¡Dash! ¡Cobre! ¡Y yo! ¡Vamos, Kbya! ¡No hay! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Nada, Eva Center! ¡A ver, Luis! ¡A ver, Luis! ¡Activo! ¡Es que no aguantas hasta el top 25, por lo menos! Yo voy a subir ahora a más de 3.000, eh, en esta temporada. ¡Gracias! En esta partida voy a llegar a los arrastros. ¿Pero habla ganada? ¡Bing! ¡Que ruego en ese ruego en este ruego en el canal! ¡Cantando a carbón! ¡Ese ruego en la carpa! ¡Cantando a carbón! ¡Cantando a carbón! ¡Cantando a carbón! ¡Ese ruego en el ruego! ¿A quién disparabas, eh, tú? Ese tío ha... ¿Por qué ponemos una lanzadera? ¿Acabas de poner una lanzadera? No. Ah, vale, pensé de estar en tu parte de este caso. ¿Por qué no he encontrado una dinamo que la ha dejado a uno de puta vida? No, yo llevo la del nivel 1 del paso, ¿sabes? No, no. ¿Por qué? No, no, no. Me cago en mierda. Me cago en mierda. Me cago en mierda. Me cago en mierda. Cuida, tío. Por Dios, ¿por qué hay gente así, tío? No, solo me quieren coger a Jaip y ya está. ¿Está roto por dentro? Venga, venga, venga. Una bebida de marejón. Uy, hay mucha gente, tío. Hay mucha gente, ¿no? Dale. Mars momento no puede. Bien. No. No me lo hagas aquí. No me lo hagas aquí. Cuida, gira, cuido. Cuídate el capeo. ¡Cuídate el capeo! ¿Qué cojones? ¿Cómo te me dio a mi puta ? ¿Te lo puedes dar el toro? ¿Eres tonto haciendo eso? Es malísimo께서 todo. ¡Quito de eso! En la tercera son las 17 personas, chaval. So calm and fuck my... Big Angle Cycle Ain't no telecare to smoke In my hands is either way So calm and fuck my... Big Angle Cycle Ana, ¿qué es? Y... Y... ...y... No te lo hagas No te lo hagas No te lo hagas No te lo hagas Ana, ¿qué es? Y... 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 ¿Dónde vas? Pues es malo, ¿no? ¿Qué haces, tío? ¿Cuántos puntos tienes, Llan? No... 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 Y... 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 María الزahera Y... 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 ¿Pero qué haces? Muy bien, tío, un posicionante en el agua Sube un poco, joder Sube un poco Que subas, tío, que subas Que subas, que subas Que subas, más, más Sí, sí, sí Para lusear luego Cuando vengan los otros Pues mira más A comer Tú eres tonto, eh Venga Mira, mira cómo fue Vamos ¡Qué pesado eres! Ahora no, ¿vas a comer? No, no, ahora que yo te miro Sí, sí, ahora voy Me duele el nuevo derecho Pues más feliz que tú nos haces Ah, que no me sale tan poco Bueno, no es posible que no le tenga el agua Buenísimo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, es que son... Aquí tenemos que estar... Bueno, que en tu división la gente es buena No, ¿y qué? Hay gente buena en tu división Que se habrán instalado hoy en Fortnite La se habrán actualizado Porque todavía le... No se verá Tienes que matar al de abajo ¿Eh? Cuchu de ti ya ¡Venga, tío! ¡Puá que de mierda! ¡Baneado, Pauquín! Si es que Pauquín te trae ese fusil de caza, tío Eres típico ¡Pauquín te trae ese fusil de caza, tío! Es que tío coge mi castito No me ha metido a vile, tío No me ha metido a dar cuando me ha metido a vile No, no, tío No, tío No es que era, no, no Cúbrete Cúbrete No, mira, mira No te tiene que ver el play No, 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 no Que no está ahí Tío, es que solo ¿Qué es lo que está? No, no, no. Lo diviste hasta ahora, no lo entiendo. ¿Qué quiero? ¿No lo dejó? Yo voy a hacer algún drop. Bueno, voy a decirle a alguien para pegar el drop. Lo mato y lo pierdo. Atrás tienes uno, atrás tienes uno campeón No, lo de atrás tienes uno nada Corre, corre Y me acabas a explicar nada Los pescadores tiran por los mimes Oh no, eso, 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 los cuatro pasos ¿Así? Sí Bueno no, el fusil, el fusil de la gente Ahí está y vamos a robar todo Cuidado, el de atrás, cuida el de atrás Cuida, te voy a reventar ese, te voy a reventar ese No le tengas miedo a la zona Mira cuantos peces tienes, tranquilo Dale, eso Dale, venga Venga, posicionate ya Cuida ese enerje Tome tu pez Tío, ¿pa' qué te metes en el agua? Dale, dale Ve rotando, normal, normal, nada más Normal Vale, va a ser la accedera Sí, sí, sí Venga, sube Venga, sube, sube, sube ¡Sube, tío, sube, joder! Que le voy a reventar eso, que sube, ¿no? No sé ni cómo va Tío, joder, no es así de fácil de llenar ¡Pero, pés, man! Dos mil quinientos treinta y ocho División siete, vale ¿Cuántos tienes? Siete 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 Quisa Quis Bueno, chaval Quis Quieto Quis 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 A ver, me voy a tomar una, me voy a tomar una, me voy a tomar una y yo me voy a tomar algo. A tomar por cumbia. Pero tío, que no me dejo disparar. No me dejo nada. Oto, ¿a qué no es algo que me ha sacado el paciente? A un cuarto vacío, no. Tiene derecho ni a... Que llegan a otra parada para tomar la... Tiene derecho ni a aceptar. Que vienen aquí dando el trabajo. Y dice que si te encuentra el pez. Que no tiene derecho él a lo que dice en el autobús. Que nosotros, los demás, somos seres humanos. Escuré, por favor. ¿Cómo se llama? Bueno, como se llama. Quiero que cerrará porque le voy a decir una cosa. ¡Es de maravillosa! No, no sé maravillosa, soy himana. No soy himana, el caballero, el que no es humano. Es un animal. Esto ha sido una cámara oculta. Este señor, José Párez, es un actor de la vida. Nosotros somos de gente maravillosa, de noche que recreamos situaciones de injusticia para ver cómo reaccionan los andaluzos. Y quiero decirle, señora, que su reacción ha sido desde mi plan. No, se ha puesto a andar el señor porque dice... Que no, pero sé que voy a lograrlo. En camino oscuro ponen piedras y está al largo. Si ponen unos cápulos lo aparto. Por las noches sin dormir me pasé preguntando de hacia arriba por qué. Unos viven tan mal y otros bien.